hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y nos encontramos con un en el vídeo de hoy con noticias nuevas sobre una plataforma que estábamos trabajando aquí en el canal public paid una página de inversión una página donde nosotros aparte podemos ganar dinero gratuito con su sección de anuncios esta plataforma ha recibido una actualización novedades cosas que se van a implementar o que bueno ya están implementadas en la página vamos a ver qué es lo que incluye y también vamos a ver si esto va a generar más confianza o va a terminar siendo la ruina de esta plataforma vamos a pasar a ver a leer las opciones nuevas que van con las opciones más importantes que son las siguientes todos los miembros pueden comprar y vender referidos y clics sin límites ahora se puede cambiar lo que viene siendo los paquetes que antes teníamos ahora pasan a ser compra de clics es decir a los clics en los anuncios que la gente pincha dentro de public page y referidos y vender un paquete de referidos también podemos comprar o vender saldo que se ha acabado nuestro saldo puede ser usado para comprar en marketplace como garantía en la venta de referidos como estáis viendo es una esta opción ha sido sustituida por la que hemos leído anteriormente la de comprar referidos y vender clic sólo existen un salto en público el saldo disponible ahora ahora tenemos un único saldo que es para todo el mundo además todos los rangos sistema de rangos han sido eliminados y todos los miembros ahora mismo son iguales es decir no hay diferencias entre usuarios y aquí he marcado en rojo cosas importantes es obligatorio visualizar 20 anuncios diarios para evitar una penalización del 2% del saldo diario y comisiones por venta de referidos de un 3,5 esto lo hacen para obligar un poco a la gente a ver anuncios y está aquí viene un poco la polémica si tú obligas a ver ahora obligas si es de por sí es una página que no estaba teniendo últimamente unos buenos resultados y que la gente no estaba teniendo muy bien muy buena opinión respecto a todo lo que estaba pasando a todos los problemas que tenía la gente para poder retirar dinero pues ahora si les obligas a trabajar en ella y les resta saldo creo que puede ser algo que no sea muy positivo o al menos visto desde desde el punto de vista de nosotros los usuarios puede ser algo que no sea del todo correcto también aparte sistema de afiliados un nivel donde ganamos el 5% de sus compras nuestras compras de nuestros referidos sistema de cajeros se ha retirado el sistema el saldo de caja se tenga será transferido al saldo disponible es cierto al mismo saldo y se permite la transferencia internas entre miembros de public pay mínimo de un dólar y bueno estas son las principales principales cambios que se han producido un public pay que os parece que creéis que va a pasar con public pay crees que va a ser igual va a empeorar van van a mejorar qué va a suceder public pay últimamente como he dicho no estaba funcionando del todo bien es una página donde nosotros nosotros podíamos intercambiar comprar y vender esos paquetes a través o el saldo a través de otros usuarios es decir public está siendo utilizada como un intermediario nosotros no me voy a sentir dentro de public pay sino entre los usuarios el problema viene cuando los usuarios no pueden hay más gente que quiere retirar el dinero que que gente quiere invertir entonces hay un problema no hay gente que está cobrando de esta gente que no está cobrando se queja de la página hace una publicidad negativa de esta página y es como la pescadilla que se muerde la cola llega a los usuarios nuevos investigan la página ven que los usuarios que ya están no pagan entonces no invierten y al no invertir la gente pues no puede retirar su dinero con lo cual en principio estos cambios pueden ser pueden ser un poco negativos ya que el tema de obligar a la gente y que te retiren o que te descuenten saldo puede ser algo que no encaje muy bien dentro de los usuarios lo dicho creéis que tiene futuro public pay se acabará acabará cerrando acaba acabarán volviéndose una página ya confirmada 100% scam que es lo que pensáis yo en principio la página ni se mantiene vamos a esperar unos días a ver cómo evoluciona bueno el primer un mes o un par de meses para ver cómo evoluciona y ya veremos la reacción de la gente y ver qué sucede al final nada en esto es el vídeo de hoy espero que os haya ayudado esta información sobre public pay cualquier duda o sugerencia nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en siguientes vídeos nuevas páginas pagos noticias tutoriales cualquier duda como he hecho abajo en los comentarios tanto del blog como en el vídeo y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós